Y estamos acá en el obelisco movilizando por el tema del desalojo de Santa Cruz que se va a realizar el día martes 31. Y bueno, justa esta reunión que estamos haciendo en el obelisco es para manifestar que no tenemos una solución, que estamos a punto de quedarnos en la calle, somos más de 106 familias, más de 300 personas, entre ellas niños, adultos, personas discapacitadas, que buscamos una vivienda digna y que hasta el día de hoy, con tantos años, más de 16 años de lucha, no hemos podido encontrar una solución. Pero la orden del desalojo y las familias en la calle lo que hace es incumplir fragantemente un derecho humano que está en la constitución tanto como el derecho a la propiedad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el interés superior del niño? ¿Dónde está la prioridad de los derechos de estos niños, de los 100 niños, niñas y adolescentes que viven en el lugar? ¿Dónde está la prioridad, a pesar de que el gobierno de la ciudad ya conocía hace muchos años esta situación, para fijar los presupuestos correspondientes así dar la solución a las viviendas, a las familias de la Casa Santa Cruz? Nuestra lucha es constante día a día, como se manifiesta, es todos los días estar pendientes si pasa un patrullero, si por ahí mañana o pasado nos sacan de la casa, o que si entran en cualquier momento, más que todo porque también hemos apoyado este caso del tema del desalojo, o más que todo del tema de las viviendas, no solamente es Casa de Santa Cruz, hay muchas casas que nosotros hemos también ido a visibilizar y la verdad las sacan a esas personas como si fueran animales. Y nosotros tenemos miedo por nuestros niños, entonces es la agusia constante, creo que psicológicamente ya estamos siempre a la defensiva pensando que un día no vamos a quedar en la calle, sin ni una clase de respuesta y solución. Y es verdaderamente agobiante, imagínense nosotros que tenemos hijos, personas que tienen discapacidad, ya mayores de 60 años, y sin ni un amparo para poderle solucionar el tener un techo mañana, y eso es lo que queremos detener el día 31, porque visiblemente se ve que nos van a echar a la calle sin ni una clase de solución, a pesar de que hubo muchos años de lucha, la solución hasta el día de hoy no lo hay. Esa es la situación en la que estamos, pedimos, hicimos los últimos esfuerzos para que se suspendan las medidas, dada que también estamos en tiempo electoral y toda esa cuestión que hace de que los funcionarios no se comprometan, y el juez dijo ayer a la tarde, nueva resolución, que indefectiblemente el desalojo se va a hacer a partir del 31, lo que agrega es que lo va a hacer de manera escalonada, que se tiene que hacer y cumplir durante 30 días corridos, donde el oficial de justicia tiene que informar, digamos, contextualizadamente, circunstanciadamente, todo al juez, pero bueno, ¿en qué se va a convertir la casa en estos 30 días? ¿Va a estar vallada 30 días? ¿Van a estar con una incertidumbre? ¿Van a perder el trabajo la gente, las familias? ¿Van a militarizar la casa durante 30 días? ¿Van a, ahí sí, asignar los presupuestos necesarios para la represión, en lugar de asignar los presupuestos necesarios para garantizar un derecho tan fundamental como el acceso a la vivienda digna, que por supuesto es un caso que se está visibilizando con la lucha, pero hay una emergencia habitacional en la ciudad, en el país hay 4 millones de, digamos, del déficit de habitaciones, es de 4 millones a nivel nacional, y no hay políticas, digamos, que den respuesta a esta problemática estructural, ¿no?, de fondo. Y lo único que pedimos es que no nos dejan nada gratis, no pedimos nada gratis, pero pedimos una solución y que nos den una vivienda que al menos nosotros lo podamos pagar, pero en nuestras circunstancias y en nuestra economía.